Nuestro planeta está pasando por una crisis. En los últimos años, nuestro hogar llamado Tierra ha sufrido grandes cambios causados por los seres humanos. El calentamiento global ha aumentado, los animales mueren y se exponen a la extinción masiva. Las contaminaciones en los ríos no se detienen, poniendo en peligro el líquido más preciado llamado agua, sin el cual no existe la forma de haber vida. Seamos parte de la solución y no parte del problema, porque este es nuestro único y bello hogar. Cambiemos por el bien de la humanidad, debemos cuidar nuestro hogar. Nuestro mundo nos necesita, nuestros animales reclaman a gritos que los cuidemos. Debemos, debemos protegerlos, debemos cuidarlos, porque ellos dependen de nosotros. Ellos también necesitan un hogar. Volvamos a ser de la Tierra como era antes, un paraíso en el mundo. Volvamos a ser como el Edén. ¡Hasta la próxima!